Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal de UFC. Por favor chicos, portense bien y respeten a sus padres y a sus abuelitos y cuídenlos igual que los cuidan a nosotros cuando éramos pequeños y por favor respeten a sus padres Ay no, eso ya lo dije Bueno, un poco de gracia para el canal Sí, respeten a sus tíos del colegio y a sus compañeros del colegio Si hay que formarse para entrar a la sala en el recreo Por favor, si se cae un compañero, recójanlo y también recójanlo Bueno, recójanlo recójanlo y si no se alcanza a formar lo llevas a la inspectoría y después la tía se le pregunta ¿Por qué llegó último a la sala? y le dice porque levantó a su compañero que se cayó y lo llevó a la inspectoría y después se fue a la sala y por favor, chicos, suscríbanse para que alcancemos nuestra primera placa porque la placa de los 100.000 suscriptores porque recién tenemos 132 suscriptores Chao Nos vemos en otro video Adiós Adiós